La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 6 de mayo, jueves de la quinta semana de Pascua. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Mercedes Enrique, Ana Mercedes Cortorreal, Carmen García Negra, Pedro Núñez, Mariano Núñez Marino de Paula, Colasina Bautista, Luis Balbuena, Andrés Zapata, Zacarías Valerio, Mauricia Manzueta, María de Jesús y Rosalía Heredia. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Eduard de la Rosa Frías de las Parroquias, San Pablo Apóstol de Atodamas y Nuestra Señora de los Milagros de Caobal, Villa Altagracia. Gracias Padre por aceptar nuestra invitación puesto de pie y cantando recibamos a nuestro celebrante. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su Espíritu. Y tú, alabaré a mi Señor, yo le alabaré, alabaré a mi Señor, le bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Jesús, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, Señor. Oremos. Oh, Dios, que por tu gracia nos ha hecho para pasar de pecadores a justo y de infieles a dichosos. Hazte presente con tus obras y dones para que no nos falte la fuerza de la perseverancia a quienes hemos sido justificados por la fe. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que los mismos ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y los prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo, Escuchadme, hermanos, Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas. Después volveré para levantar de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles que llevarán mi nombre. Lo dice el Señor que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación, que no coman sangre ni animales estrangulados. Porque durante muchas generaciones, en la sinagoga de cada ciudad, han leído a Moisés todos los sábados y los han explicado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Preciosas palabras vamos a escuchar, vamos a escuchar. Con claro mensaje el Señor nos va a hablar. Oh, 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 oh Oh, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así les he amado yo Permanezcan en mi amor Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes Y su alegría llegue a su plenitud Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas en Cristo Lo que hemos escuchado en las lecturas de este día Nos hace remontarnos al principio Y que pasaba en el principio cuando los apóstoles habían experimentado El acontecimiento de la resurrección Nos dice el libro de los hechos, los hechos de los apóstoles Que tenían todo en común Que nadie llamaba suyo propio lo que tenía Porque eran una comunidad vivificada por el amor Más sin embargo, en medio de esa comunidad Ya vienen las situaciones difíciles Por llevar el nombre de Cristo Por ser testigo del acontecimiento de la resurrección Vienen las persecuciones Vienen el seguimiento de los demás Por no creer en Cristo Jesús como tal Y hoy entonces vemos la situación del altercado De la violenta discusión que se arma Entre si es posible circuncidar o no circuncidar A los gentiles convertidos al Evangelio Y esa es la gran prerrogativa Que hace una de ellos una misma discusión El Evangelio no narra La primera lectura no narra De que hubo una violenta discusión Un altercado como tal Entre la vida de los cristianos Más sin embargo, hay un elemento central que se da Es el elemento de reunirse con las demás comunidades cristianas Y llegar a un acuerdo en común Esos son momentos de discusiones Que sucedieron en las primeras comunidades cristianas Suceden también en nosotros En nuestras vidas En la vida de los esposos En la vida de los novios En nuestra vida como tal En el trabajo Más sin embargo, no debemos perder el horizonte De que está el elemento de reunión El elemento de poder poner a capítulos sobre la mesa Los puntos a favores y los puntos en contra Para poder llegar a un mutuo acuerdo Por eso, ante esta situación de incomprensión Nos dice la primera lectura Que somos salvados por gracia No es si somos circuncidados o no somos circuncidados Somos salvados porque Cristo ofrece una salvación Para todos los hombres y mujeres Que se acercan a Él E incluso aquellos que no se acercan a Él Y para ser testimonio y testigo De esa gracia de Dios Manifestada en cada uno de nosotros Entonces, el Evangelio nos recuerda Esa misma palabra Que Jesús le dice a sus discípulos Antes de su pasión Permanezcan en mi amor El amor es el signo y el vínculo de la unidad Entre nosotros los cristianos En este mundo y en esta sociedad Donde se promueve el odio La competencia El querer ser más que lo otro Pues lo único que va a demostrar Que nosotros somos cristianos Es permanecer en el amor de Dios Así como el Padre ama al Hijo Y el Hijo no ama a nosotros Que nosotros podamos amarnos Los unos a los otros Ante las discusiones Las dificultades que se puedan presentar En nuestro trabajo En nuestra vida personal Permanecer en el amor de Dios Encomendarnos siempre A esa palabra del Padre Que entrega a su Hijo por amor Para que nosotros tengamos vida Y la tengamos en abundancia Y el amor Pues es la expresión más significativa De que Dios está con nosotros El amor es lo que hace Que uno salga de sí mismo Para ir al encuentro del otro Para comprender al que es diferente a uno Para comprender aquel que tiene Punto de vista contrario Más sin embargo Dios nos llama a la unidad Que podamos permanecer a ese mismo amor Que nos hace ser cristianos Que podamos permanecer a ese mismo amor Que nos hace romper los vínculos Incluso de nuestra familia Para unirnos con un esposo Con una esposa Con alguien que amamos Y que eso nos haya a mantener Pese a las discusiones y diferencias Que puedan haber La unidad Cristo nos manda a amar Pero Él es el primero que amamos Nosotros también tenemos que ser Conscientes del amor que Dios tiene con nosotros Para amar a los demás Seamos fermento del amor de Dios Demos fruto de caridad Y veremos un mundo más justo Un mundo más humano Un mundo más lleno de Dios Que el Señor nos bendiga grandemente Amén Consciente de que Dios Escucha las intenciones de sus fieles Presentemos nuestras intenciones y necesidades Para que el Evangelio de Jesucristo Llegue hasta los confines de la tierra En el tercer milenio Y atraiga a todos a la verdad El amor y el bien Roguemos al Señor Te rogamos hoy Para que el Espíritu Santo de Dios Guíe, fortalezca y consuele al Papa Francisco A los obispos, a los sacerdotes Y a los evangelizadores del pueblo de Dios Roguemos al Señor Te rogamos hoy Para que en nuestro país A nadie le falte lo necesario Para vivir con dignidad Roguemos al Señor Te rogamos hoy Escucha Padre de amor y de misericordia Las oraciones que confiado hemos depositado En tu presencia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Y toda mi vida Y toda mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor De nuevame Límpiame Y sálvame Y a mi sangre En tu sangre Y a mi Señor De nuevame Límpiame Y sálvame Límpiame Y sálvame Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia O Dios Que nos hace partícipe De tu única Y suprema divinidad Por el admirable Intercambio De este sacrificio Concédenos Alcanzar En una vida santa La realidad Que hemos conocido En ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte En este tiempo Glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por Él No cesa De ofrecerte Por nosotros El intercambio Continuamente Ante ti Inmolado Ya no vuelve a morir Sacrificado Vive para siempre Por eso Con esa efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres En verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En cuerpo Y sangre De Jesucristo Señor nuestro El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote Y dándote Gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Sea por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Santo Santo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan En esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Sea por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Señor Santo Santo Eres Gloria A ti Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y así con María Y admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de nuestro Señor Jesucristo Esté con ustedes Y con tu espíritu Hacemos el signo Y gesto de la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Aquí está Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Los invitados A participar Del banquete del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Como el Padre Mi amor Yo los he amado Yo los he amado El amaneceré Mi amor El amaneceré Mi amor Si guardáis Mis palabras Y como hermanos Os amás Compartiréis Con alegría El don De la fraternidad Si os ponéis En camino Sirviendo siempre A la verdad Frutos Daréis En abundancia Mi amor Se manifestará Como el Padre Mi amor Y yo Los he amado El amaneceré Mi amor El amaneceré Mi amor No veréis Amor Tan grande Como aquel Que os mostré Yo doy Yo doy La vida Por vosotros Amar Como yo Os amé Si hacéis Lo que os mando Y os queréis De corazón Compartiréis Compartiréis Mi pleno Gozo De amar Como el Mi amor Como el Padre Mi amor Yo Yo Sé Amado Permanecer En mi amor Permanecer En mi amor Oremos Asiste Señor A tu pueblo Y haz que pasemos Del antiguo pecado A la nueva vida Lo que hemos sido Alimentados Con los sacramentos Del cielo Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que es Dios Y vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Un saludo especial A todos los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Nuestro canal De YouTube Televida También queremos Agradecer A las hermanas Hermanos Que han venido A participar Especialmente En la proclamación De la palabra Gloria Juana Andrés Muchas gracias A Cristian En la animación Musical Y dar las gracias Y la bienvenida Por vez primera A esta celebración Al padre Edward De las Rosas Frías Viene de las parroquias San Pablo Apóstol En Atodama San Cristóbal Y Nuestra Señora De los Milagros De Caobal Villa Altagracia Así que gracias Una vez más Ese saludo A toda Esa feligresía De ambas parroquias Cuiden mucho al padre Apenas como Veinte días De ordenado Dieciocho Más o menos De ordenado Y miren Como ya está Con nosotros Que bueno Ahora puesto de pie Vamos a recibir La bendición El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Vayan en la paz Del Señor Demos gracias A Dios Hay un gozo Grande En mi corazón Hay un gozo Grande En mi corazón Porque Jesucristo Me lleno de amor Porque Jesucristo Me lleno de amor La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa